Así que vamos a conocer a nuestra Miss Ecuador Universo de Lari Stuffers. ¿Cómo estás? Bienvenida a la hora. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Qué gusto conectarnos. La verdad que es una maravilla compartir esta mañana. Yo estoy muy feliz, la verdad. Bueno, lleva dos semanas con este título. Cuéntanos cómo vas viviendo esta experiencia. ¿Te lo crees ya o no, de Lari? Ya, ya lo estoy empezando a sentir. Ya empezamos nuestra preparación ardua, porque sí considero que es un gran camino. Entonces, estoy muy feliz. Todo lo tomo con el corazón, con todo el amor del mundo. Entonces, se siente y se siente bonito preparar. Qué lindo. Bueno, ¿cómo recuerdas esa gran noche para ti? Además, que diste muchísimo de que hablar no solo por la extraordinaria pasarela, sino por el vestido que utilizaste para tu coronación. Muchas gracias. Bueno, ese vestido fue muy especial para mí porque el color justamente representa la lucha y el empoderamiento de la mujer. Entonces, bueno, pero a mí significó mucho. Lo reflejé toda esa noche, di el 100% a mí. Ahora que nos estamos preparando, yo sé que vamos a dar muchísimo más. Pero fue una noche muy especial, muy especial. En el momento que me coronaron, no me lo creía. Pero ya ahora que todo está pasando y que ya lo estoy viviendo y que he vivido el crecimiento, es la verdad una experiencia maravillosa. Muy bien. Bueno, has mencionado varias veces la palabra preparación. ¿Cómo te empiezas a preparar para representar al Ecuador en Miss Universo? Bueno, en muchos ámbitos, en lo personal, el tema interno, con la oratoria, con ser más intelectual también. Quiero saber comunicar y poder representar la mejor manera que todo el mundo conozca de lo que está hecho el Ecuador. Eso, nuestra pasarela, el cuerpo, la parte estética, todo eso ya lo estamos gestionando. Ahora ya tenemos plazas de pilates, en nuestro gym, en nuestro moratorio también. Estamos al 100% con eso. Muy bien. Estás en Guayaquil. ¿La preparación va a ser en Guayaquil, en tu ciudad de origen? Por ahora va a ser aquí. Por ahora me estoy preparando aquí en Guayaquil. Bueno, me movilizo a ciertas ciudades de mi país. Pero bueno, tenemos pensado, tal vez una preparación internacional, todavía no se me ha confirmado, pero por ahora nuestra base es Guayaquil. Bueno, te has dedicado al modelaje durante muchos años. Comenzaste bastante jovencita. Así es. Bueno, comencé cuando tenía 14 años. En realidad fue un tema más de postura. Mi mamá quería que me aprenda a parar recto. Entonces así fue como inicié. Me empezó a gustar más el mundo de la moda, las pasarelas. Y bueno, una moda lo que hace una mujer integral. Me llevó a crecer bastante en mi personalidad, en lo que quería en la vida. Me llevó a conocer mucho más. Y bueno, fue la verdad que una ayuda muy grande ahora que estuve de candidata y ahora que soy vicecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!